...de la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia en sesión convocada por el defensor del pueblo, José Manuel Gutiérrez Cóndor, quien la preside. Pero veamos la foto, doctor Gutiérrez. Vemos ahí de derecha a izquierda, vemos a la... Usted dígame, por favor, la rectora de San Marcos. Así bueno, los siete miembros son siete instituciones, no obstante se ha consignado en el acta la ausencia del presidente del Tribunal Constitucional, del doctor Francisco Morales. Pero está Luz Pacheco. Pero está la doctora Luz, que ha tenido un acto de estar presente, pero no es parte del quórum, tampoco es parte del acuerdo, ¿no? Porque entenderá usted que de acuerdo al artículo 71.2 de la ley orgánica, la representación es personalísima. Está la doctora Geri Ramón al lado de la doctora Pacheco, es la rectora de San Marcos. San Marcos, sí, el rector de la Universidad Ricardo Palma, el doctor segundo, y luego está el doctor Nelson Schack. El contralor de la República. El contralor y el presidente del Poder Judicial, el doctor Arevalo. Sí. También el doctor Villena, como fiscal de la Nación. El doctor Villena, ahí lo vemos. Y estamos los siete allí. Las siete instituciones, naturalmente, sí, en el acta solo se ha consignado seis. Entonces, quedó instalada. Sí. Quedó instalada la comisión. ¿Cuándo estiman que se concluya este proceso? De acuerdo al cronograma tentativo que será aprobado el día 15, pensamos terminar fines de octubre para que en el mes de noviembre haya cursos que estamos queriendo promocionar para los nuevos miembros, que son cursos de especialización en el sistema de justicia y que la inducción sería el mes de diciembre, de tal manera que se incorpore ya al trabajo de la Junta Nacional de Justicia, teniendo conocimiento del funcionamiento, de lo que se avanzó y lo que queda por delante y la consolidación, si se quiere, el fortalecimiento de la Junta Nacional de Justicia. Creo que son los deberes más importantes que tenemos en curso. Entonces, en octubre, digamos, se eligen a los miembros y en noviembre se hace una inducción, un curso. Sobre todo, la primera parte es la preparación. ¿Quién da la inducción? Y la segunda, que es la inducción, que en ambos casos tiene que ser en plena coordinación con la Junta Nacional de Justicia. Muy bien. Entonces, este curso, este proceso ya está en curso, se instaló hoy, se estima que en octubre se elijan a los nuevos miembros. ¿Cómo se explica que la actual Junta Nacional de Justicia, que ya está de salida, le quedan unos cuatro meses, continúe evaluando y nombrando jueces? ¿Cómo lo ven ustedes? Es su prerrogativa hasta el último día de su función y el deber de poder seguir trabajando dentro de las prerrogativas de la misma ley, que es evaluar a los magistrados, nombrar magistrados, ratificarlos, en fin. Son acciones que corresponden a su función hasta el último día, desde el primero hasta el último. Naturalmente hay recomendaciones que siempre se hacen al Congreso de la República, a las gestiones de gobierno, que en los últimos años o en los últimos meses no se toman medidas trascendentes porque ya estamos en un proceso de recambio y naturalmente ya es un despropósito. Si no hiciste eso en cuatro años o en cuatro años y medio, en medio año quieras hacer todo. Entonces eso no es recomendable, pero eso es una opinión finalmente, ¿no? Entonces un consejo de prudencia, una recomendación de una actuación, si se quiere decir, prolija dentro de la función y el fortalecimiento del sistema de justicia es muy bueno, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso de selección? Por ejemplo, nos está viendo ahora un abogado, un magistrado y tiene interés en ser parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué tiene que hacer? El 19 de julio se inicia ya el proceso para las inscripciones, entonces en este proceso lo que se privilegia es que va a ser virtual, entonces hay instructivos de carácter tecnológico, virtual, que nosotros estamos lanzando en nuestras plataformas, hay una página web ya especial de la Junta, este, de la Comisión Especial y con eso empezamos a informar a quienes tienen el interés de poder postular. Pero independientemente de eso, en las conversaciones preliminares que hemos tenido con los demás miembros, siendo que esto es un colegiado, debemos brindar la mayor condición para que ninguno que desea participar, queda fuera, ¿no? Sobre todo porque usted comprenderá, cuando uno lanza un aplicativo para que sea la inscripción virtual, naturalmente no todos están, digamos, involucrados en la tecnología, entonces lo que queremos es que también nuestras oficinas, en los 40 puntos de atención, en todos los departamentos... Cuando usted habla de nuestras oficinas, habla de la defensoría. De la defensoría, sí. Y así fue compartido con los miembros a efectos de que podamos allí brindarle cierta asesoría para su proceso de inscripción, nada más. Eso implica ayudarle a tener mayor dominio en la inscripción, en la declaración de su CV, en la declaración de todo su proceso. De tal manera que el 19 de agosto, si es que se aprueba el calendario, que debe ser el 15 de este mes, tendríamos ya el gran número de miembros. Entonces, la primera fase es... De candidatos. De candidatos, perdón, de candidatos, de postulantes. Entonces, tendríamos ya la cantidad y iniciamos con el proceso de evaluación de conocimiento que en la gestión pasada, o sea, en la comisión anterior, se encargó a la universidad. Y en esta oportunidad también se está encargando a la universidad mayor de San Marcos. Debe ser después del 15, en ese acuerdo. Y sobre la misma, en la colaboración también de la Universidad Ricardo Palma y de otras universidades, que esto sea muy limpio, muy exigente además, para que la calidad académica de los postulantes esté demostrado en esa parte del conocimiento. ¿Y después de ello ya pasan a entrevistas personales? No. Hay una evaluación curricular también, que es el otro extremo, cada uno tiene sus ponderados. Y finalmente, la entrevista, que es ya la que finalmente valida sobre todo el tema de idoneidad, porque las capacidades ya están demostradas en la parte académica y curricular. Solo en la idoneidad es ir viendo, pues, qué piensa, primero, del Estado Constitucional de Derecho, que es el Perú, qué piensa del sistema de justicia, qué cree que puede hacer dentro de la función. Entonces, si todo esto va encaminado a una tarea proactiva y de querer hacer responsablemente su presencia con su voto, que la institución sea fuerte, estoy seguro que va a merecer el apoyo de todos los miembros. Ahora, ¿cuál es la edad mínima para el Estado Constitucional de Justicia? 45, ¿no? ¿Y la máxima? 75. Que estamos, pues, como sabemos, la que se pasó de la edad fue la señora Inés Tello, que ha vuelto a hacer repuesta, doctor Gutiérrez, Inés Tello y Aldo Vázquez. ¿Cómo lo ve usted? Hay que cumplir los mandatos de orden jurisdiccional. Podemos discrepar, podemos tener opiniones distintas, quizá, cada quien desde su lectura, pero hay que ser objetivo como institución, de tal manera que a mí no me causa de ninguna manera sorpresa alguna, sobre todo porque ya hubo una cautelar que iba en ese mismo sentido y usted comprenderá que una medida cautelar es justamente el adelanto de una convicción que una puede tener de manera adelantada, solo que, digamos, en el aspecto de la motivación en una sentencia es mucho mayor, porque se abordan otros extremos. Y creo, sí, que era previsible tener una sentencia de esa naturaleza. Pero si en la discusión de fondo está en el Tribunal Constitucional para ver si se está afectando, ¿no?, la competencia, si se está restringiendo, ¿no?, la competencia, yo creo que el tribunal debió haber resuelto este tema de fondo hace mucho tiempo. Bueno, lo va a resolver, se supone, el 10 de julio. Bueno, uno puede pedir que sea antes o que sea después, repito, es solo una opinión, pero finalmente, cuanto lo haga, sea responsable de que se aborden todos estos extremos para que se evite en el futuro este conflicto de competencias entre instituciones que no deben interferirse en sus niveles de labor, ¿no? Entonces, ¿la población puede estar tranquila que esta comisión no va a tener ningún sesgo político al momento de elegir a los candidatos? Yo tengo el mejor de los conceptos de todos los miembros, es decir, es un colegiado. Y siendo un colegiado, yo no creo que ninguno vaya a tener siquiera la insinuación de apartarse de los principios que establece la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que nos regimos bajo principios que son muy claros, que son básicamente la transparencia, la honestidad y todos los principios rectores que conducen adecuadamente las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Muchas gracias, doctor José Gutiérrez, y estaremos atentos a este proceso. Muchas gracias. A usted.